Música Equipo venezolano que va con Wilson Mena, la diagonal de Rivas El centro al área, el arquero que nos abre Acá va por allí que está la Lo busca Ocampo Ocampo frente a Quijada A ver Ocampo A ver Ocampo frente a Quijada La lleva el Che Beltrán, ahora sí, Ruber Quijada Avanza el venezolano, va Ruber Quijada Tiene que picar a Alexi Gómez, sí, pico a Alexi Gómez Se la saca y arriba, no la puede ganar otra vez Y va Bairana, arpele oportuno, venezolano Quijada Cabe, toca, combina, se viene Boyce, atención al centro, devuelve Ruber Quijada Otra vez Quijada Sale Boris, la banda de la Aza, Penco a buscar a ganar Ruber Quijada Ahora Anthony Rossell, lo estaba esperando Beto Da Silva Quijada Te lo saco Fugó Fontes Fugó Fontes, Quijada La mandó Quijada A Noruña lo marca Quijada Osnar Noruña Sacó Ruber Quijada Recoge Pelota Isaac Carlin Quintero, Yuriel Zeny busca Cantolado Le pegó Zeny, rebota en Quijada Y ahora se repone el venezolano Avila, toca Avila, corta y sale Alianza Llega el venezolano, Rupert Quijada Antes lo trabó bien, Beltrán venía por aquí, Rupert Quijada Saca Quijada Marchan, ahora marchan John Marchan, la sacó bien Quijada Arriba la busca y la gana Rupert Quijada Pelota para Emanuel Herrera, bien Quijada Rupert Quijada Alberto Rodríguez para jugar con Quijada Se apoyan con Velarde, pero Velarde Surdi lo tirará por el segundo palo, no, arriba la gana bien Quijada Cero Alianza Lima, cero Cusco FC, Quijada Que lo gana 2 a 0, la tira Miraya, arriba busca Quijada 9 minutos del segundo tiempo, viene el centro, busca Muni, arriba la saca Rupert Quijada Se llora por el segundo tiempo, queda en la cita, es el centro de la izquierda, cabezazo para despejar, por el segundo tiempo, viene el centro de la izquierda. Así la va buscando Para volver a cargar Carvalho Llega al centro Rastrero Buscándolo a Corujo Ahí el lateral ofensivo Para Nacional Balboa Arriba Corujo El despeje a medias Y aparece otra vez Quijada Para jugar con Gómez Atención Ocampo Esperan Fernández Y Rodríguez Ocampo A ver Brian Si puede desbordar Ocampo Frente al venezolano Veía el gesto técnico Recién de vengo Y a cómo le pegaba Pablo De mínima nivelar Este partido Que lo tiene Remando desde atrás Desde el primer minuto de juego Va para Quijada Rubar que va buscando Quijada El cierre de Quijada El cierre de Quijada El último ataque de Razi Muy recto El pelotazo Rebota Y Quijada La ganó bien Quijada La ganó bien Quijada Bayón para Quijada Barruber Quijada Tenía espacio Venezolano Mete el centro ¿Cómo la baja de pecho? En eso está la clave Maxi Ahora sale Ahora sale Raja Y de Venezuela Este Lo marcaba Amoroso Se le ve escapar Y se viene Melgar La tiene Amoroso Lo está esperando Tony Daniel Avanza Amoroso Se la regaló a Quijada Que sale para Alianza Lima La tiene Rupert Quijada Se muestra a Roé No se la da Quijada Aquí va Buscaba Rosel Rupert Quijada Quijada Toca y va Alianza Le va a pegar Yovacino a Roé Listo Alianza Le dio Yovacino a Roé La colgó Busca Quijada Busca Alianza Lima La manda Yovacino a Roé Rupert Quijada Rupert Quijada Noroña Para el centro Que viene Guastavino Atención La tiene Guastavino Guastavino Lo marca Rupert Quijada A Noroña Lo marca Quijada Osnar Osnar Noroña Sacó Rupert Quijada Centro busca Alianza Ahora viene a pegarle Con todo Rosemir Bayon A pelear La Quijada Y ahora Sánchez Rupert Quijada Carlos Sascués Rupert Quijada Para que salga Alianza Lima Con Alexi Gómez Levanta la mano El pelado Levanta la mano Federico Balón largo Ahora para que venga Rocky Rupert Quijada Rupert Quijada Rupert Quijada Que viene Grau Comienza a correr Gary Correa También Collazos Balón para Collazos Pero ya está bien parado El venezolano Quijada El sólido El sólido Quijada Cuarto de Alianza Lima Váster Su debut Con camiseta La blanca Muy buena La del venezolano Quijada Toca Moredo para el Sporting Cristal Marchan Surge el venezolano Rupert Quijada Atención Se viene el envío Cuidado Arriba La saca bien Quijada La tiene Marchan Va a Marchan Busca Marchan Saca Quijada Recoge Ascu Tiempo Emanuel Herrera Lo acaba de empatar De tiro libre Para el Sporting Cristal Quijada Le saca el balón Limpiamente Quijada Y sale Alianza Para lo busca Con Llovasinho La tiene Llovasinho Arrué Se mandaba Quijada Aquí va el central Quijada Toca Lo entiende Asco Lo espera Bayón Ahora Zucar El 9 Zucar Cae Zucar La saca Quijada No fue falta A verla Bien Sabo Para armarla Municipal Atención Oportuno Quijada El venezolano Quijada Para que salga Quijada Alianza 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 Yair Toledo Lo acompaña Atoche Balón Para Pedro Gutiérrez Quiere explotar su velocidad Con Ruber Quijada Que le saca la pelota Querida Querida Cornejo Quijada La ganó por arriba Cosío Que mete el centro Devuelve Ruber Quijada Caballero Caballero Se complicó El bote Lo retoma Caballero Ruber Quijada Ahora Zucar Le sacó la pelota Aquí viene Por la pelota Domínguez La pone para regalado Que rápido Bien Quijada Ahora